Yo creo que el problema no es lo que nos pasó, lo que nos sucedió cuando éramos niños, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o quizás en nuestra juventud. El problema es que eso que pasó, no pasó, quedó en la memoria y nos afecta. Le llaman traumas, traumas psicológicos, shock emocionales, violaciones, abandono de mamá o papá, algún accidente, la pérdida de un ser querido. Esas cosas que nos pasaron, que no pasaron, que quedaron en la memoria, que afectaron nuestras emociones y la estructura mental, es decir, cómo pensamos. Y eso ha generado lo que llaman la psicología y también la psiquiatría, traumas emocionales. Y no solamente traumas, sino trastornos que van acompañando toda la vida a las personas. En consejería pastoral hemos notado que todos escondemos por lo menos una herida emocional. Vos que estás mirando seguramente escondiste alguna herida de tu pasado en tu memoria y que ha quedado. Y como sabemos, las heridas al taparlas no sanan, sino que se agravan y que perduran. De eso vamos a estar hablando hoy de lo que sucede, de eso que pasó, que no se olvida y que sigue dañando. La pregunta es, ¿cómo salir, ser libre del pasado, algo más que psicología? Bienvenidos a nuestro canal, soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Es para mí un honor estar con ustedes, llegar a tu casa. Iba a mencionar hoy todos los países. La verdad que tuvimos récord de vistas el domingo pasado, luego YouTube nos bajó los me gusta y nos bajó también las vistas. Pero sabemos que ha subido muchísimo, hemos tenido contacto con muchas personas de la Argentina, de América, de otros países. Sabemos que están mirando en Estados Unidos, en Perú. Bueno, una gran lista de países que se suman a la Iglesia Poder de Dios Argentina. Gracias por suscribirte. Van a aparecer durante esta prédica en nuestra pantalla, contactos, también podés desplegar en la descripción. Ahí tenés todo lo que la Iglesia está haciendo, ayuda espiritual, academia gratuita, seminario que es arancelado, 20 materias. Bueno, al final voy a estar dando los anuncios, pero ahora vamos a hablar de esto que nos convoca. ¿Cómo ser libre del pasado? Sabemos que las cosas que nos pasaron no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar aquellas cosas que quedaron en nuestra memoria de una manera disfuncional. Y para eso vamos a ir a la Biblia, para ver qué sucedió en la vida de un joven que tuvo muchos traumas. Anótalo, hay muchos traumas. La historia del hebreo José. José tuvo muchos problemas. ¿Qué le pasó a José? Yo te voy a dar después algunos capítulos para que puedas leer si no conoces la historia. Pero yo voy a llevarte a través de la Biblia para poder ver en tres puntos cómo ser libre del pasado. Y te aseguro que si estás mirando esta prédica con fe y prestas atención ahora, te ubicas allí para recibir esto, esas heridas, esos traumas psíquicos, esos trastornos emocionales, hoy vas a recibir, van a salir de tu vida y vas a recibir esa libertad del pasado. Así que vamos a ir a este primer punto que quiero presentarte acá, por favor, y ver la historia de José, que estaba dañado emocionalmente. José fue humillado, vendido por sus propios hermanos, abandonado. Y vamos a ir a leer solamente algunos versículos. Vamos a ir, por favor, a Génesis 37. Ahí tenés en la pantalla. Yo leo el 26. Dice, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Anótalo ahí. Querían matarlo. No era solamente un bullying. No era solamente una broma. Tenían intención de matarlo. Tendríamos que encubrir el crimen. Y ahora sí vamos a leer el versículo 27. Lo tenés ahí. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismailitas. Cuando dice daño, no significa que al venderlo no iban a recibir el daño, sino que está diciendo, no vamos a matarlo. Vamos a venderlo a esos mercaderes ismailitas después de todo es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Leemos, por favor, el versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismailitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Así que estamos acá viendo este primer punto. José, aproximadamente 17 años, sufrió lo que llaman los psicólogos y los psiquiatras trauma acumulativo. Tuvo un trauma, se sumó otro y se sumó otro. Y su vida de pronto comenzó a ser caótica. Él vivía en una familia funcional. Tenía un padre que lo amaba, un padre que lo seguía, que lo quería, que tenía un llamado de Dios y un futuro extraordinario, pero tenía un problema. Hermanos malos que lo envidiaban, que querían matarlo y que mintieron a su padre. Si saben la historia, llevaron sus vestidos, sus ropas y dijeron, mirá, le tiraron un poquito de sangre de animal y dijeron, algo pasó con José, alguna fiera lo comió, algún león, algún oso, algo sucedió y ya no está más. Cuando lo habían vendido. Así que José es llevado esclavo. No fue en primera clase, sino esclavo. Imagínate a Egipto, un país donde no conoce, otra lengua, un joven de 17 años aproximadamente, otra lengua, a latigazos, sin comer, esclavo. Anotalo ahí, esclavo. Es un trauma tremendo de pronto. Imagínate que en este momento rompen la puerta de tu casa, entran a tu casa y de pronto te llevan esclavo a un lugar que no conoces, que no conoces el idioma, fuera de tu familia, de tus contactos. Así que allí va a estar. Ahora, allí encontramos justamente que alguien lo va a comprar el oficial del faraón, yo voy a ir rapidito con la historia, lo va a comprar el oficial que se llamaba Potifar y comienza José a administrar bien, entonces lo pone en un lugar de eminencia y la esposa de Potifar se enamora de José, quiere tener relaciones sexuales con él. Entonces, José se niega, entonces ella es despechada, lo acusa, lo difama, diciéndole que quiso violarla. Entonces Potifar lo echa a la cárcel, fíjate, trauma acumulativo. Ahora es echado a una cárcel, imagínate lo que eran las cárceles de Egipto. Fue enviado allí y ahí estaba en la cárcel. Yo quisiera hacer algunas preguntas, ¿podrá salir de esa, de ese trauma acumulativo? ¿Podrá escaparse? ¿Su vida será arruinada para siempre? ¿Cómo vivirá el resto de su vida, si podemos llamar vida de esclavo a preso ahora y encima injustamente? La pregunta es, ¿cómo podrá superar el pasado? ¿Será acuerdo? ¿Quedará medio fallado mentalmente? Dijimos que las experiencias del pasado, los shocks emocionales nos afectan en la emoción y la estructura mental. Nos afectan, nos dañan, nos hacen ser personas diferentes, nos ponen en un esquema. Así que yo quiero llevarte ahora al segundo punto. Vamos a ir por favor al segundo punto. ¿Qué dice lo que pasaba con José? Él estaba acompañado y ayudado por Dios. Y aquí hay una diferencia. Vamos a leer en Génesis 39.2, por favor. Dice, pero Dios estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Estoy en el 39.3. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Vamos al siguiente, versículo 4. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Eso tenés en Génesis 39.4. Y eso sucedió mientras él estaba en la casa de Potifar. Él nació para ser cabeza, para liderar. Pero como te dije, luego fue difamado y echado a la cárcel. Pero vamos a leer, por favor, en Génesis 39.21. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Versículo 22. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Versículo 23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él. Anotalo ahí. Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Así que acá está la diferencia. Esta es la diferencia de un José que fue abusado, que fue humillado, que intentaron primero matarlo, luego lo arrojaron a un pozo, lo iban a dejar ahí, pero luego lo venden como esclavo a otro país. Este José salió de allí para ser esclavo, luego enviado a la cárcel. Pero había una diferencia. José estaba con Dios porque Dios estaba con José. No importa si él estaba en la casa de Potifar, Dios estaba con él. O si estaba en la cárcel, Dios estaba con él. O si estaba en la cisterna, Dios estaba con él. Donde quiera que José iba, Dios estaba con él. Dice la Biblia que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con una persona, le da éxito. Esa persona comienza a prosperar. Por eso Potifar inmediatamente lo puso como administrador de toda su casa. Pero fue frustrado por la esposa de Potifar que quiso tener relaciones sexuales con él, adulterar. Y José, como estaba con Dios, le dijo no voy a pecar contra mi Dios. Y ella lo acusó y por supuesto Potifar le creyó a su mujer y lo echó a la cárcel. Así que hoy estamos hablando de un escalón más arriba. Por favor, no interpretes mal. No estoy hablando en contra de la psicología o de la psiquiatría. Vos que estás mirando y te estás psicoanalizando, seguí con tus sesiones. Seguí con la psicología. Seguí con la ciencia. Con lo que estás. Pero yo te estoy enseñando ahora un escalón más. Anótalo ahí. Un escalón más. Decí conmigo. Un escalón más arriba. Esto es más que la psicología. Por eso dijimos cómo ser libre del pasado más que la psicología. Este es un escalón mayor. En la esclavitud, en la cárcel donde estaba. Y eso es lo que diferencia a un hombre que tiene fe en Dios. Más que las buenas intenciones. O el intenta y lo otra vez campeón. O la motivación. La fe es lo que te diferencia. Quiero preguntarte. ¿No tenés apoyo familiar? ¿Tu familia misma te dañó? Conocemos de casos. Ustedes lo saben. Ven las noticias. De personas que violan a sus propios hijos. Padres naturales. Padres biológicos. También padrastros familiares. ¿Te dañó tu familia? Como a José. ¿Estás en soledad? ¿En este momento estás en soledad? ¿Lo perdiste todo? José perdió todo. Perdió su nombre, su herencia, su identidad, su familia, su fe, su religión, su tierra, su nación, su futuro. Pero no perdió a algo que lo iba a seguir para siempre. La fe en Dios. Dice Dios estaba con José. ¿Fuiste engañado, traicionado? ¿Fuiste abusado sexualmente? ¿Fuiste abusado psicológicamente? ¿Sufriste violencia? ¿Tenés traumas? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo superarlo? Con Dios realmente. Y esto no es, ah, porque usted es religioso. No, porque yo también viví esa experiencia. Que Dios me sacó de esos traumas para llevarme a la victoria y hacerme libre del pasado. Obviamente no puedo cambiar las cosas que me pasaron. Las cosas que me sucedieron. Pero sí puedo cambiar mi futuro a través de la fe en Dios y puedo ser libre del pasado con la fe que es más que la psicología, que es más que la psiquiatría, que es más que cualquier ciencia humana que hoy quiere y puede ayudar al hombre. Pero este es un escalón mayor. Así que está José en Egipto. Y José sigue manteniendo esta relación con Dios. Nadie puede desenfocar a José. Ni la esposa dice que era hermosa, la esposa de Potifar. Ni siquiera semejante tentación, ni siquiera semejante difamación pudo hacerlo caer. Él seguía con Dios y a los 30 años él comienza a desarrollar un don de interpretación de sueños. No nos vamos a detener mucho en esto. La cuestión es que Faraón tiene un sueño poderoso que lo perturba y el único que puede resolver la cuestión de decirle cuál fue el sueño y cuál fue la interpretación, la interpretación de este sueño. Entonces el Faraón, la cuestión es que lo pone número dos en toda la tierra de Egipto. José pasa de ser esclavo, de estar humillado, de estar en la cárcel a ser el primer ministro del Faraón. Así que acá lo tenemos a él. Y yo quiero llevarme no a la historia de José, que seguramente muchos de ustedes conocen, sino ir un poquito más allá para ver qué pasaba en la estructura mental y en la vida de José. Para sacar una enseñanza y al final vamos a estar ministrando especialmente por traumas emocionales y psíquicos que han quedado en tu memoria, que todavía no lo podés superar y que está trayendo distintos trastornos a tu vida, como angustia, depresión, ira, amargura, intentos de suicidio, etc. No te muevas de ahí porque enseguida vamos a impartir una oración de poder sobre tu vida para que hoy vos puedas ser libre del pasado a través de la fe en Dios que es más que la psicología. ¿Y qué va a suceder? Va a haber un encuentro. Y ahí vamos a analizar nosotros la actitud psicológica. Vamos a psicoanalizar a José de la Biblia. Él se va a encontrar con sus hermanos. Con aquellos que se burlaron, que lo golpearon, que lo tiraron, que lo ataron, que lo tiraron a la cisterna, que luego lo vendieron, que mintieron a su papá de que él había muerto, trece años después se va a encontrar con estos hermanos. Ellos van a ir para Egipto porque la cuestión era que vino una gran crisis y José supo cómo se iba a administrar todo Egipto y él administraba. Así que se encuentra con sus hermanos malvados. Imagínate vos, si te encontrás con aquel que te dañó y vos en una posición de autoridad, es decir, como que Dios le entregó para que él ahora pudiera vengarse de lo que le hicieron sus hermanos. ¿Y cuál fue la actitud de José? Vamos a ir por favor al punto número tres. Encontramos a un José que primero fue humillado, maltratado, pero encontramos a un José que estaba con Dios porque Dios estaba con él y acá lo encontramos a José sanado totalmente y prosperado totalmente. Pero ¿cómo fue sanado y prosperado? Sobrenaturalmente. Anotalo por favor, ahí José estaba sanado y prosperado sobrenaturalmente. Vamos a leer rapidito por favor en Génesis 45.3. Él se revela, ahí está frente a sus hermanos y le dice, Soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. El José que vendieron, el José que humillaron, ahora era poderosísimo y tenía sus vidas en sus manos. Vamos a ir a Génesis 45.4. Por favor, seguime en esta. Por favor, le dijo José, acérquense. Ellos estaban como estatuas y les dijo entonces, ellos se acercaron y él volvió a decirles, Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. 45.5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mira lo que dice, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Y vamos a ver lo que pasa en los versículos más adelante. Génesis 45.14, por favor. Dice, llorando de alegría. José abrazó a Benjamín. Era su hermanito más chiquito que él no conocía. Y Benjamín hizo lo mismo. Nota, por favor, ahí llorando. Dice que lloró tanto que él tuvo que salir varias veces de la presencia de sus hermanos antes de que ellos se dieran cuenta. Porque él tenía evidentemente ese trauma emocional. Pero ahí abraza a su hermanito y dice, llora de alegría. Notalo, por favor. No era un lloro de amargura, sino de alegría. Y el 15 dice, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. Besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Imagínate lo que estaba sucediendo acá. Con el poder de vengarte, parado frente a los que te dañaron. ¿Qué haces? Nosotros tenemos una frase que decimos que abrazar al cactus. Es decir, alguien que te dañó y que de pronto tenés que abrazarlo. Pero él lo hizo acá no con dolor, sino que lo hizo con alegría. Él lloró de alegría de poder reencontrarse reconociendo el propósito de Dios en todo lo que había pasado. Y cómo Dios había cambiado la maldición en bendición para José. Tremendo. Luego José trae a toda su familia, se reencuentra con el padre. Es uno de los momentos más emocionantes de Génesis. Cuando su papá se reencuentra con él. Es impresionante lo que vive los dos y toda la familia, lo que vive la familia en ese reencuentro. Así que José salva su vida, el faraón le da las mejores tierras y ahí Israel es desarrollado. Todos los hijos de su papá van allí y José vive con su padre unos 17 años más. Así que, ¿cómo pudo salir? Vamos a lo nuestro. ¿Cómo pudo ser libre del pasado? ¿Cómo pudo dejar el odio? Imagínense en la cárcel. Yo no sé si estuviste en la cárcel. A lo mejor algunos de ustedes estuvieron. Y a lo mejor estuvieron en la cárcel por algo que hicieron mal. Robaron o cometieron algún delito. Pero José, José era inocente. Y estuvo en la cárcel. Y estuvo como esclavo porque sus hermanos, la herencia que tuvo, la circunstancia de la vida lo vendieron como esclavo. ¿Cómo pudo salir, dejar el odio, el resentimiento, la venganza? ¿Verdad que es importante aprender hoy para que nosotros podamos soltar todo lo que, para que vos puedas soltar todo lo que el pasado te ata. Todo lo que pasó. Lo que pasó pero que todavía no pasó. Que todavía está en tu memoria. Difuncionalmente afectándote cada día, cada noche, cuando dormís y cada mañana al despertarte. Eso que ocurrió, que está todavía en tu vida, pero que ahora el poder de Dios está ministrándote para que vos puedas ser libre del pasado, más que la psicología, con la fe en Dios, con la fe en Jesucristo. Él estaba totalmente sano, totalmente prosperado materialmente, económicamente, en el propósito de su vida, prosperado espiritualmente. Porque estuvo con Dios, ese encuentro con Dios y esa comunión continua con Dios hizo la diferencia. Tenemos a un José sin traumas, no se reprimió, no se retrajo, no levantó una defensa, no le sacó en cara lo que habían hecho. Los perdonó a todos, a cada uno de ellos. José es para nosotros hoy un modelo de la fe, de cómo una relación con Dios puede ayudarte a superar el pasado, puede hacerte libre del pasado. Más que psicología, más que todo lo que la ciencia puede y está haciendo para ayudarte. No dejes la sesión de psicología, no dejes lo que estás haciendo. Esto es un escalón mayor. Cuando vos entres a este escalón mayor, tus propios psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras te van a decir, ¿Cómo hiciste para salir? Quizás le encuentren alguna explicación, pero ¿Cómo explicarían lo que pasó con José? ¿Cómo explicarían lo que sucedió en una cárcel oscura, fría, lo que pasaba en su mente? Ese daño, ese trauma de extrañar a su papá, de extrañar a sus hermanos, de extrañar su lengua, su Dios, su religión. Sin embargo, algo sucedió. ¿Quieres mejorarte? ¿Quieres salir del estancamiento? Te hago una pregunta, vos que estás mirando y llegaste a este momento de este video. ¿Quieres ser libre del pasado? ¿Verdaderamente? Entonces tenés que hacer lo siguiente. Yo voy a darte unos versículos para terminar este punto y luego orar y ministrar específicamente algunas áreas. Vamos a ir por favor a Job, capítulo 11, 13, 14. Dice, y esta es palabra para vos. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración. Así que ese es el punto principal. Abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Seguimos dos versículos más en Job, capítulo 11, 15 y 16. Luego vas a tener ahí en la descripción todos los versículos. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre del temor. Subraya por favor esta frase, olvidarás tu sufrimiento. Olvidarás tu sufrimiento. Lo vuelvo a decir por tercera vez. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Y el apóstol Pablo dice algo más. Seguime por favor en Filipenses 3, 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante. ¿A dónde? Adelante. No se queda en el pasado. Sigue adelante. A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13. No amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro solo en esto. ¿En qué? En lo que tenés que hacer vos. Por favor anótalo. Olvido el pasado. Es decir, ¿cómo podemos olvidar y sacar de nuestra memoria esos shocks, esos traumas emocionales? Dice, olvido el pasado y fijo la mirada. ¿En qué? En lo que tengo por delante. Y uno más, el último versículo. Filipenses 3, 14. Así que avanzo hasta llegar al final de la carrera. Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En conclusión, en conclusión, dice Job que también pasó por traumas terribles. Se murieron sus 10 hijos, y sabe la historia de Job. Se murieron sus 10 hijos, perdió todas sus riquezas. No perdió dos dólares, perdió millones porque era muy, muy poderoso económicamente. Quedó en la ruina y una enfermedad incurable en toda su piel, desde la cabeza hasta sus pies, lo tomó. Pero él dice que oró y fue fuerte y olvidó su sufrimiento. Serán como agua que corre, como agua que corre. Decí conmigo, si encuentro a Dios, y si Dios está conmigo, mi pasado, decilo, mi pasado será como agua que corre. Y el apóstol Pablo dice, me enfoco en el futuro. Es decir, con Cristo me enfoco en el futuro. Y quiero decirte hoy, bajo la autoridad de la palabra de Dios, en este mensaje. Tu pasado es tu pasado, no tu futuro. Lo repito. Tu pasado fue tu pasado, no tu futuro. Lo que sucedió antes, no es lo que va a suceder ahora. Renuncia a tu derecho de desquitarte. Concentra tu energía mental y emocional en buscar a Dios, en salir de ese pozo. No importa si estás en la cisterna, en la cárcel, en una cárcel mental por lo que te hicieron cuando eras niño, cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven o quizás ahora en tu etapa adulta sufriste abandono, violencia de género, lo que vos quieras llamarlo, si vos hoy le pedís a Jesús que llene tu vida con libertad. Cada rincón de tu vida va a entrar en una liberación. Esos traumas van a salir y vas a comenzar a vivir ese nivel más alto que hoy te estoy enseñando. José no tuvo una ayuda de la ciencia. José se la arregló él solito con Dios. Aunque hoy estés solo, deprimido, deprimida, en amargura, Dios está esperando para llenar tu vida. Entregala hoy a él. Entrega tu vida, entrega tu situación, soltá. Quiero decirte que, acá tengo una taza, el odio es como el agua o el líquido, el café que está en la taza. Es decir que, el odio destruye al vaso que lo contiene. Si vos tenés odio, ese odio te está destruyendo a vos, no a aquel que te dañó. Porque vos crees que, odiándolo y pidiendo venganza por la persona, vas a dañar al otro. No, te estás dañando vos. Por eso tenés que soltar. Dios pagará, de él es la venganza. Así que entregale a Dios hoy tus derechos. Entregale a Dios y renuncia a todo eso. En primer lugar, quiero que recibas a Jesús. Si no lo hiciste, Pablo dice, con Jesús me enfoco en lo que queda. Dios me saca del pozo y dejo de mirar atrás. Es como tratar de conducir un vehículo mirando el espejo retrovisor. Irme para adelante mirando el espejo retrovisor. Seguramente me voy a chocar algo, me voy a salir del camino, me va a pasar algo y quizás hasta puedo perder la vida. Por tratar de mirar siempre hacia atrás, siempre hacia atrás. Entonces, tu pasado no es tu pasado. Es tu pasado, pero vos podés lograr que ese pasado ya no sea tu pasado, que no esté disfuncionalmente en tu memoria. ¿Cómo hacerlo? Con Dios, creciendo a Dios. Así que yo quiero que hoy recibas a Jesús para recibir la salvación. Y para ser libre, también Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y quiero que repitas conmigo esta oración. Dí conmigo, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. En este día, en este día recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador y Señor y que por Él y solo por Él, por su sacrificio y por su sangre derramada, voy a entrar al cielo. Voy a recibir la salvación y te pido que hoy borres toda iniquidad. Como recién leímos en Job, extiendo mis manos hacia ti, invoco tu nombre para que vos me hagas olvidar todo sufrimiento. Y como leímos también que dice el apóstol Pablo, me enfoque hacia adelante, hacia la meta, hacia la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que vos sigas ahí en esa actitud de oración. Vamos a seguir orando y voy a orar por los trastornos. Y yo quiero que vos, no importa en el lugar donde estás, si estás en las salas, si estás donde estás escuchando y donde estás viendo este estreno, este video. Yo quiero impartir una oración de fe porque nosotros queremos dar en este canal palabras de inspiración. Son palabras que son enseñanzas, que son extraídas directamente de la Biblia a través de la fe en Dios. Por eso somos creyentes, somos cristianos, creemos en Jesús, creemos en la Biblia y creemos en el Dios de la Biblia. Y que Él nos pueda hacer libres. Entonces hoy, aquellos que quieren ser libres del pasado, voy a orar. Yo quiero que cierres tus ojos donde estás y vamos a impartir con el respaldo de toda la iglesia, de los intercesores. Entonces oramos en el nombre de Jesús, oro por aquellos que tienen insomnio. Estoy orando en este momento por los trastornos que trajeron los traumas. Oro por los que tienen insomnio, aquellos que tienen pesadillas por las noches, aquellos que están irritables con ira, aquellos que tienen ansiedad, nerviosismo, obsesiones, aquellos que están esclavos del miedo y del temor, que tienen confusión y dificultades. Aquellos que tienen sensación de culpa y vergüenza por las cosas que les ocurrieron en el pasado. Los que son indiferentes emocionalmente, que no se comunican, que quedan en shock. Aquellos que han sufrido maltrato físico, aquellos que han sufrido maltrato psicológico, aquellos que han sufrido accidentes peligrosos, que han sido abusados sexualmente, aquellos que están doloridos por la muerte de una persona muy cercana, aquellos que han sufrido, que están en este momento con enfermedades que dejaron en sus vidas graves secuelas. Por aquellos que están con ansiedad, con miedo, con depresión. Enviamos la palabra sobre aquellos que están en indefensión, en desesperanza, aquellos que han perdido la alegría y los motivos de vivir. Sobre aquellos que tienen ideas suicidas, aquellos que están con trastornos, por estrés postraumáticos, aquellos que están en un aislamiento y no en el aislamiento social, sino aislados en sus vidas, encerrados en su dolor, llorando solos y tienen trastornos disociativos. Y otros más, acabo de mencionar algunos. Así que envío la palabra en este momento en el nombre de Jesús sobre tu vida, que hoy vos puedas ser por Jesús libre del pasado. Tu memoria hoy reciba el shock del Espíritu Santo para que vos te encamines en la búsqueda y en la permanencia en Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Yo quiero que esta oración pueda verdaderamente causar ese efecto que es necesario tener, que es necesario vivir. Yo quiero que vos puedas vivir esto y que te comuniques con nosotros. Aquí vas a encontrar en la descripción abajo todas las maneras que puedas comunicarte para que nosotros te ayudemos. Tenemos un formulario que dice ayuda espiritual. Por favor, hacelo ya, completalo. Es sencillo. Poner tu nombre, apellido, dirección, tus datos para el contacto y personal de ayuda espiritual en línea se va a estar conectando. Y luego vas a poder hablar con nosotros los pastores y vamos a poder ayudarte como lo estamos haciendo ahora. Para darte ayuda espiritual, darte la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia. Y vas a ver cómo podrás ser libre del pasado. Decí conmigo, libre del pasado en el nombre de Jesús. Decí conmigo, libre del pasado en el nombre de Jesús. Entonces la fe es más que la psicología. Esto es un escalón mayor. Así que te invito a que lo puedas hacer. Es sin costo porque Cristo lo hizo todo. Él derramó su vida y su sangre. Así que te mando un abrazo. Quiero conocerte. Si verdaderamente esta palabra llegó, yo quiero que vos puedas dejar comentarios aquí abajo. Comentanos cómo estás viviendo este momento. Yo sé que muchos abren su corazón. Estamos trabajando mucho. Esta semana trabajamos mucho. Ministramos con esto. Muchas de las personas abrieron, recibieron. Ya fueron liberadas y ahora el Señor me lleva a dar esta palabra. Así que que esto cierre tus heridas. Que vos puedas ser libre del pasado. Y qué bueno es que la Iglesia Poder de Dios Argentina sigue adelante. Quiero dar algunos anuncios para que vos seas parte, que te conectes con nosotros, para que nos conozcas. Todos los martes ya estamos conectados con Perú en siete semanas de transformación. Ya vamos ahora por la cuarta semana y vamos a ver ser transformado en la salud relacional. Cómo relacionarnos con las personas. Así que te invito a todos aquellos que están en Perú. Les mandamos un abrazo. Seguramente nos están mirando. A Ivonne, a Pablo, que están coordinando todo en Perú. Para que hoy vos puedas invitar. De acá tenemos hasta el martes. Para que nos conectemos. Estamos a las 10 de la noche ahora Argentina. Conectándonos con Perú en estas sesiones extraordinarias. Donde Dios está hablando y bendiciendo nuestras vidas. Así que no te lo pierdas. Tenemos más. Tenemos oración corporativa. Todos los viernes estamos ahí con la oración corporativa. A las 7 de la mañana toda la iglesia en conexión. Envíanos ahí. Tenés las maneras por WhatsApp o por Gmail. Si querés participar en nuestras oraciones. Y allí te va a estar llegando el ID para que la iglesia esté orando. Cuando la iglesia ora, la mano de Dios se mueve. Los sábados tenemos varias actividades. Un sitio entre ellas, Team Fire, a las 6 de la tarde. Allí nuestros adolescentes están tratando de resurgir en una nueva mentalidad en medio de la pandemia. Así que si sos adolescente y no estás todavía, tenés que ser parte de Team Fire. Todos los sábados después de las 20 y 30 tenemos a Sebastián en vivo a través de Facebook en la página Pastor Mario Freight. Así que conectate. Ya tenemos allí muchos seguidores. Gracias a todos los que nos siguen en la página y se van sumando cada semana. Si lo estamos abandonando un poco, avísennos, manden ahí porque tenemos tantas redes sociales. Pero allí está Sebastián compartiendo la Palabra de Dios. También quiero anunciarte que ya va a empezar el segundo tramo de la Academia. Son 13 clases totalmente gratuitas que imparte el Seminario Poder de Dios para todas las personas donde vas a conocer la Palabra de Dios en 13 semanas. Así que envía también tu información para ser parte de la Academia. Y ya empezamos ahora en octubre. Ya está abierta la inscripción. Todos los que son de la Iglesia Poder de Dios, Argentina, los que están sirviendo, los servidores, los que quieren servir, los que quieren prepararse. Ya arrancamos con la materia número uno. Comienza de nuevo el ciclo, el plan certificado del ministerio. 20 materias. Así que vamos a estar con la identidad y genética del avivamiento. Ya podés inscribirte. Aquellos que son de otros países o de otras provincias de la Argentina. También tenés un formulario ahí en la descripción para inscribirte al seminario. Y ahí está toda la información. El seminario es arancelado, un costo bajísimo. Y vale la pena todo lo que estamos dando muy actualizado. Y esta materia es una de las que me encanta porque habla del perfil que tiene que tener el obrero de Dios tomando como modelo la Biblia y a Jesucristo. Así que agradecidos. Tenemos más actividades, muchas actividades que vamos a ir dando a conocer, pero queríamos anunciar aquí. Les mando un abrazo a toda la Iglesia Poder de Dios Argentina, a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la familia pastoral, por Ariana, por Sebastián, especialmente a Ezequiel, a Matías, que están conmigo aquí en la transmisión, haciendo que todo esto sea posible, manejando todas las áreas, sonido, iluminación, cámara, escenario, edición, multimedia. Bueno, estamos con todo esto y especialmente a la pastora que estamos juntos llevando adelante esta paternidad espiritual con la Iglesia Poder de Dios Argentina que cada semana crece. Así que gracias por seguirnos. Vuelvo a decirte, si fuiste libre del pasado, si querés ser libre, si querés verdaderamente cambiar y no seguir un año más. Acordate que estas heridas duran años, décadas. Si no tratás rápido, no las sigas tapando porque se va a infectar como cualquier herida, hay que tratarlas ya. Así que enfrentate a esta situación, comunicate con nosotros, estamos para ayudarte, estamos para servir. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo a todos nuestros suscriptores. Por favor, viraliza nuestros videos y comunica para que podamos tener más llegada a otros lugares. Compartí este video a aquellos que lo necesitan. Te mando un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.